No nos podemos olvidar que hoy es el día del animal. ¿Quién no quiere a su mascota, a su perrito, a su gatito o algún otro animal que haya adoptado para ser su compañero en la vida? Pero, lamentablemente, también tenemos que decir que hay muchísimos animalitos abandonados, aquellos que no se hacen responsables de la tenencia y entonces los dejan en una cajita, los dejan solos, los dejan recién nacidos, los dejan cuando son viejitos, los dejan en cualquier momento, por cualquier circunstancia, allí a la deriva, a la buena de Dios, tratando de sobrevivir. Hoy, en el Día del Animal, como decíamos, también vamos a hablar de cómo atraviesan las pandemias aquellos pobres animalitos que viven en la calle. Y vamos a hablar con Virginia Nóbrega, que es rescatista y que seguramente tendrá muchas anécdotas, muchas angustias también, de esas recorridas donde encuentran animalitos abandonados, lastimados, moribundos, muertos de hambre, y todo lo que hacen para rescatarlos, para darlos en adopción, para curarlos. Bueno, de esta tarea también queremos hablar hoy. Virginia, buenas noches, ¿cómo estás? Lucy Pizni, te saluda. Hola, Lucy, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bueno, contanos un poquito cómo es esto de ser rescatista, de ser seguramente, bueno, defensora de los animales, y con qué te encontrás prácticamente, no sé si a diario, pero seguro que muy seguido, en tus recorridas o cuando te llaman. Contanos cómo es un poco tu tarea. Bueno, te cuento. Hacer esto es algo que te tiene que movilizar mucho lo que es el amor hacia los animales, y bueno, tiene su parte linda y su parte fea, ¿no? Claro. La parte fea es cuando te encontrás con situaciones y con casos de animalitos que están en muy mal estado, que tenés que tener incertidumbre si vas a poder cambiar esa historia o no. Muchas veces no podés y se van. Otras veces lo lindo de todo esto es que encontrás una familia que ves que pudiste cambiarles la vida, ¿no? Detrás de todo eso hay un montón de trabajo de mucha gente, desde el que lo busca, el que lo levanta, el que aporta para la veterinaria, porque, digamos, nosotros somos personas independientes, y hablo de nosotros porque somos muchas las personas que hacemos esto. que no es que tenemos ingresos muy grandes como para atender a todas las necesidades de todos los animales. Es como pulmón y gracias a la ayuda de toda la gente que confía en uno y que apuesta al trabajo que uno hace, ¿no? Claro. Se va también mucho tiempo porque desde que lo levanta, es irse, barro a la veterinaria, que ya se queda internado, otras veces si están atropellados, son cirugía, rehabilitaciones, fisioterapia, bueno, nada, y muchas veces por ahí no conseguís gente de tránsito, que eso es lo más difícil por ahí de conseguir, gente que te abra las puertas de su casa para ayudarte a recuperarlos hasta que llegue el hogar definitivo. Bueno, un poco así haciéndote un pantallazo general, es así el trabajo que tenemos las personas que queremos ayudar a los animales. Virginia, ¿han notado en este último mes, un poco como consecuencia de la crisis económica que enfrenta muchísima gente a raíz de la pandemia, que hay más abandonos de lo habitual? A ver, capaz que ahora como con la pandemia es como que uno lo ve más, ¿por qué? Porque hay mucha gente que por ahí cuando se puede movilizar y qué sé yo, una persona particular, que capaz que no se dedica al rescate de los animales, pero se cruza con un animal, lo ayuda, le da de comer, o no sé, se lo llevan a su casa. Ahora es como que con todo esto de la pandemia han quedado como muy desprotegidos los animales. Por ahí no hubo un plan muy bien coordinado para atender esta problemática. Desde mi punto de vista, ¿no? En otras provincias por ahí hubo como que se organizaron mejor con el tema de la pandemia. Nosotros particularmente estábamos yendo al basural que queda en barrio Z1 a sacar animalitos de ahí en este mes de abril. Y bueno, pudimos sacar siete, de los cuales cinco ya tienen familia, todas las familias, no pudimos salvarla, que bueno, era una parte que si no la levantábamos iba a morir ahí comida por otros animales, porque pasa muchísimo hambre. Por suerte, por suerte, ahora el municipio está atendiendo la problemática del hospital. Después de que nosotros hicimos visible esta situación, están yendo a alimentarlos. Nosotros lo que pensábamos en primer momento era por lo menos castrar a las hembras en la veterinaria. Y bueno, estaban suspendidas las castraciones, así que no queda otra opción para evitar más y más cachorros. Pero esto es una problemática que tiene que ver con la educación y con la suerte de políticas públicas que hagan que la gente sea responsable con la tenencia de los animales, porque mucha gente no los castra, los deja sueltos en la calle, después tienen cachorros y por supuesto es mucho más fácil ir a tirarlos y que por detrás vengan personas particulares como yo o como muchas otras a revertir eso. Cuando eso podría haberse evitado castrando a los animales y las castraciones son gratis. Entonces, voy a decir, eso es una mala voluntad y es falta de educación. Porque si vos tenés los medios para hacerlo y no lo haces, porque bueno, sos mala persona, no sé. Claro, bueno, hay que seguir apelando al tema de la tenencia responsable que siempre se habla y aquellos que por alguna circunstancia no pueden tener a su mascota o a los hijitos de sus mascotas, buscar dónde dejarlos en adopción antes que ir y tirarlos directamente en algún lugar como ocurre tantas veces. Y bueno, y también lo que vos recomendás, ¿no? El tema de aprovechar las castraciones gratuitas que es un gran método realmente para ir reduciendo la población canina y gatuna que después queda abandonada, ¿no? Sí, la verdad, todo desde mi punto de vista creo que la castración también debería ser algo obligatorio. O sea, porque esto si no es algo que nunca acaba. Imagínate que una perra tiene 10 cachorros. De esos 10 cachorros, otros 10. Eso sí. Es algo que no termina más, sino... Bueno, pero bueno, falta mucho para eso, me parece. Bueno, Virginia, nos encantaría seguir hablando del tema porque siempre nos preocupa mucho y además porque estas charlas también sirven en algún punto para concientizar a la población de qué es lo que se debe y no se debe hacer respecto a los animales. Pero vamos a tener que seguirla en algún otro momento, seguramente vamos a seguir en contacto. Te agradecemos. Gracias por dedicarles el tiempo a ellos que son tan importantes. Claro que sí. Queribles sobre todo. Gracias, Virginia. Que tengas buenas noches. A ustedes. Un beso grande. Muy bien.